La mesa de la Unidad Democrática, mediante un comunicado, informó su rechazo a las últimas declaraciones del ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez. La unidad asegura que buscan desviar la atención de los venezolanos ante el daño ecológico que generó el derrame de petróleo en el estado de Monagas el pasado 4 de febrero. Por otro lado, repudian los llamados del ministro a la movilización de los trabajadores de la industria petrolera, a la defensa del actual gobierno, y desmintieron categóricamente que de ganar la unidad nacional en las elecciones presidenciales privatizarán PDVSA y eliminarán los programas sociales que esta empresa mantiene.